¡Hola a todos! Les damos la más cordial de las bienvenidas a esta emocionante final. Este será sin lugar a dudas un partidazo energético y con un ambiente altamente cargado en el estadio. Los equipos vienen a darlo todo, así que por lo pronto a disfrutar de la emoción y la euforia que se respira en la cancha y en la grada. ¡Una gran final de balón pie! Este es un gran monumento al fútbol. Les sobra prestigio e historia. ¡Y esto es todo! Como en muchas finales, la precaución es importante al principio, pero un gol tempranero puede echar todo a la borda. Así que ojalá veamos un fútbol ofensivo en favor del espectáculo. ¡Ahora buscan meter el balón! ¡Sanche! ¡La mete por ahí! ¡Le pega el balón! ¡Justo a su delantero! ¡La defensa tiene que replegarse! ¡La agarró sabroso! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Es una buena carrera por la derecha! ¿A dónde llegarán? ¡Intenta filtrar! ¡Se pega la banda y llega la pelota hasta él! ¡El portero está ahí para atraparla! ¡Están intentando recomenzar la jugada desde atrás! ¡Sin goles hasta el momento de encuentro aburrido! ¡Y va para adelante! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡El disparo de Saquil! ¡La centra! ¡El portero la ha reclamado! ¡Se emplea a fondo en el costado! ¡El hombre cabezazo! ¡Uy! ¡Por poco mete en la pelota! ¡Por nada! ¡Estaremos hablando de una grandísima votación! ¡La hueva a su derecha! ¡Lo intentaron pero la pelota no le llegó al jugador! ¡Vamos! ¡Y el suspiro! ¡Pudo haber tenido un mejor resultado! Sin duda era una buena idea, una buena concepción pero no le funcionó ¡Está disparado! ¡Ese fue un buen esfuerzo por abajo! Si no se desviaba, el portero iba a estar en graves problemas ha tenido mucha oportunidad ¡Fuegan hacia adelante! ¡Pelota! ¡Palacios! ¡Pelota! ¡Pelota! Busca colarla ¡Va el centro! pero un despeje, digamos, decente. Una dura jugada, pero muy, muy limpia. ¡Es un grano por jugar! ¡El balón está dentro del arco! ¡Es gol! Este es el álbum que nos lleva la gloria. Un buen esfuerzo de equipo. Señó claramente la transición de defensa-ataque y solo el rompimiento con extrema rapidez y determinación. El partido es fuerte. Y aquí se terminan los primeros 45 minutos. ¿Qué les ofrecieron estos primeros 45 minutos de la final? Hay que tomar en cuenta que van ganando el partido. Va a ser muy importante que salgan a la cancha y sigan exactamente haciendo lo que vienen haciendo. Salen ambos equipos. Se ha abierto el marcador, pero sigue habiendo un único gol en este encuentro. Un choque muy cerrado y con cierto equilibrio. Entramos a los segundos 45 minutos. Bueno, tal vez sea suficiente con el uno por cero y el equipo peque de precavido y ponga más jugadores a defender para no exponer el resultado. Podrían equivocarse al hacerlo. Ya veremos. Quieren tirar un centro desde aquí. Voltea. Acá van con el impacto. Esa fue una parada increíble. Nunca he visto una reacción igual. Fantástica, fantástica. Juega la pelota y la pica. No pudo de veras meterla en esa. El pase fue inteligentemente lanzado. Fue muy buena profundidad. El problema es que el ofensor no se lo cuenta nunca. Se mueven piezas en la banca y es inminente un cambio. Busca su delantero. Aprovecha el espacio abierto. Desde ahí pueden vestir. Pase al medio. Se siente enviado la verdadera despejado. Se consiguió la ventaja al final del primer tiempo. Busca anotar. El mamá con el poste. Último recurso defensivo, pero con eso basta. Bajó muy bien en esa jugada. Fue muy bueno defendiendo. A los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros. Cosa que hay que aplaudir. Buen despeje. Enorme despeje. Ha encontrado el espacio en la banda. La juega por dentro. Ese balón se fue. Estoy cierto que es lo que tendrían que hacer a partir de ahora. Efectivamente. O se lanzan por todo o se quedan fuera de combate. Más les vale. Y el INI. La maneja en largo. Y aquí vienen los cambios tan esperados. Busca colar. Milagrosa aumenta y llega directo el balón. Y guardó el balón. ¡Vamos! 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 ¡Qué brazo! Tienen la importante ventaja de dos goles. Un error detrás de otro. Totalmente innecesario. ¿En qué carambola se estaban fechando? Tenemos otra modificación de forma consecutiva. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se había cansado y con problemas para mantener el nivel. El encuentro está a dos a cero. ¡Atención que viene el gol! Resuelve sin mayor complicación. ¡Gol! 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 Impresionante. El portero en el fondo. No era un tiro fácil, pero consiguió conectarlo y se topó con el portero. Se jugó en corto Buscan hacer daño por la banda Llega el pase cruzado Ahí están rechazando el centro Amigos, es todo, se acabó el partido Efectivamente, un sólido triunfo en casa de los anfitriones Lo que más os vive de esta organización es la cohesión y la disposición a trabajar duro en equipo para defender el balón Solo así consigues que no te metan goles y terminas ganando